Aparte, el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, denunció que durante las elecciones del pasado domingo, habían personas con documentos falsos y que fungían como funcionarios de la Junta Central Electoral. Federico Rotando, Samplía. La denuncia la realizaron el presidente del Partido Revolucionario Moderno y actual candidato a la alcaldía por el municipio de Sánchez, Inocencio de Jesús Calcaño, y el presidente electoral de dicho partido, Antonio Tavares, que unos supuestos facilitadores de la Junta Central Electoral se presentaron en los colegios electorales llevando personas que supuestamente no saben votar. Como facilitadores para la gente envejeciente y la gente que ellos pueden sobornar, votar por ellos. Entonces eso es muy grave y yo le pido a la Junta Municipal que trate de investigar eso. Y eso nosotros hemos interpretado que era un voto comprado que lo llevaban para votar por ellos. Esa situación se dio en varios centros de este municipio y estamos haciendo la denuncia formal, ¿verdad?, para que la Junta Central Electoral inicie las investigaciones del lugar. Los perremeístas advirtieron con tiempo a la Junta Central Electoral para que se investigue este caso así evitar una nueva manera de realizar fraude en esta demarcación con dicho documento. En diferentes pueblos las movilizaciones que hay, o sea, el pueblo no está a gusto con esa situación que pasó el 16 de febrero e inclusive para el 15 de marzo ya la gente está, como decimos, precavido. Indiscutiblemente que lo primero que hay que investigarlo porque los culpables deben ser sancionados y en lo adelante no puede pasar porque muestra de la poca prevención y organización. Mira todo lo que ha pasado. Desde la provincia de Samaná, Federico Rutan, CDE.